Son tantas las cosas que me hacen pensar Que esta tierra está podrida, que la vida no es hermosa Son tantas las cosas que me hacen reflexionar Buscar los motivos de tanta barbaridad Si me gritan yo guardo silencio Si se callan yo guardo respeto Si me insultan la verdad no escucho Si me pegan al final indulto Y me he encontrado con motivos Que me han hecho cambiar el rumbo Medir y sopesar lo malo Y convertirlo como puedo en bueno Son tantas las cosas Que me han hecho pensar Que he decidido echar el freno Y seguir mi vida sin mirar atrás Si me gritan yo guardo silencio Si se callan yo guardo respeto Si me insultan la verdad no escucho Si me pegan al final indulto Si me gritan yo guardo silencio Si se callan yo guardo respeto Si me insultan la verdad no escucho Si me pegan al final indulto Son tantas las cosas Son tantas las cosas Son tantas las cosas Son tantas las cosas Que me hacen reflexionar Buscar los motivos De tanta barbaridad Si me gritan yo guardo silencio Si se callan yo guardo respeto Si me insultan la verdad no escucho Si me pegan al final indulto Y me he encontrado con motivos Que me han hecho cambiar el rumbo Medir y superzar lo malo Y convertirlo como puedo en bueno Son tantas las cosas que me han hecho pensar Que he decidido echar el freno Y seguir mi vida sin mirar atrás Si me gritan yo guardo silencio Si se callan yo guardo respeto Si me insultan la verdad no escucho Si me pegan al final indulto Si me gritan yo guardo silencio Si se callan yo guardo respeto Si me insultan la verdad no escucho Si me pegan al final indulto Son tantas las cochas Que me han hecho pensar